Hola muy buenas a todos, entran bienvenidos a otro video de este canal, mi nombre es Lemet Como ya saben, ayer a la noche sacamos un video que yo estoy grabando a continuación de todo lo que salió en la nueva operación de Counter Strike Ayer lo vimos desde la página, leímos un poquito los de y los expliqué pero muy por encima Hoy me deí el lujo de jugar una partida con mis compañeros y probar varias de estas cosas así que les voy a ir mostrando ahora mismo más o menos todo lo que hemos visto Primero que nada pasaré a explicar un par de cosas de la misma operación pero ya dentro del juego no como anoche que lo hicimos desde la página Primero que nada, para todo aquello que les interese comprar se van a venir acá Quise obtener el pase y les va a salir esto, dice que yo en caso de Argentina que sale 1480 con impuesto y demás y nos va a 2500 pesos Ya lo saben gente, yo voy a tratar de comprarlo antes del fin de semana Tengo que cobrar unas cositas de mi laburo y la voy a poder comprar de una vez A la vez que las compran les van a habilitar las misiones y etc, etc Que lo mostraré cuando logre comprarla yo En la parte de acá abajo tenemos la tienda de la operación Tenemos todos los nuevos personajes que sacaré un video mostrando los personajes uno por uno Acá tenemos las combinaciones que podemos ir comprando Esta UCP está muy linda, está a 1000 y algo, 1100 pesos creo que la vi en Steam No sé que estado estaba pero estuve mirando un poquito en el mercado Porque estuve mirando el tema de los agentes y bueno Bueno acá tenemos las cajitas, la típica que la compras por dos estrellitas Y la podes abrir Estrellitas vamos a ir sacando Sí, había ripido la cámara vieja Estrellitas vamos a ir sacando a medida que vayamos haciendo misiones Algunas misiones te dan dos estrellitas, otras tres por semana Así es como la operación anterior, por semana podes juntar siete o diez estrellitas No me acuerdo, pero cuando yo tenga la operación se los diré bien Normalmente la operación está hecha para que sea rentable O sea vamos a pagar 2500 y vamos a sacar mucho más invirtiendo bien y demás Nuestras estrellitas vamos a sacar mucho más Obviamente esa plata se queda dentro de Steam Pero bueno vamos a sacar muchísimo más Obviamente tenemos que estar atentos a la semana Porque para que nos saque rentable tenemos que ir haciendo las misiones Esto se divide por semanas Como es la operación pasada Que vos una semana tenías una lista de misiones A la vez que vos sacabas las estrellitas esas Tenías que esperar la siguiente semana Y así sucesivamente Después a la hora de ir a la parte de competitivo Nos vamos a encontrar con una variedad muy grande Vamos a poder seleccionar más o menos el tipo de cosas que queremos Y lo que les decía anoche Si queremos jugar competitivo normal Le dejamos en partida larga Y ahora podemos seleccionar partida breve Que es el primero que llega a nueve rondas Sería dos versus dos Pero en cinco versus cinco Aparentemente esto va a influir para lo mismo Porque nos da puntos para subir de rango Pero aparentemente No va a haber un rango distinto Como es en el caso de dos versus dos Que tenemos un rango En Danielsul tenemos otro rango Y en cinco versus cinco tenemos otro rango Simplemente por lo que leí y demás Da elo y todo Para contribuir a mi caso Que soy acá cruzada a eso Pero obviamente Si una partida de cuarenta minutos Una hora te da Por decirte algo Quince puntos de elo Una partida de quince minutos Si la logras ganar nueve cero O veinticinco minutos como máximo Te va a dar Ocho o nueve de elo Una cosa por el estilo Está reducido el elo Pero aún así da en elo Que se yo Se agradecen bastante La verdad Tenemos partida larga Y cualquier duración Si ponemos cualquier duración Y ponemos a buscar Donde haya más gente disponible Sean partidas gordas O partidas largas Nos va a mandar ahí Acá tenemos las private quests Que serían partidas privadas Ponemos ahí Pegamos este código Y se lo pasamos a nuestros amigos Entonces el Como le decía anoche Antes Uno de nosotros tenía que crear una partida Por lo cual El resto de los integrantes de la sala Tenían un poco de ping Y era incómodo jugar Porque unos estaban con desventaja El creador estaba con cero de ping Porque era el de host Y siempre había una ventaja Y desventaja constantemente Entonces ahora Valve lo que hizo fue Poner servidores dedicados Para salas privadas Entonces yo ahí Con este código Valve me designó un servidor En el cual yo los puedo invitar a jugar Y entramos Y todo el mundo Está con el mismo ping Porque está ajusteado por Valve Acá podemos poner el código Y acá podemos ir viendo Los grupos de Steam Puedo invitar a toda la gente Que está en mi grupo de Steam Que los invito a unirse Tengo que cambiar el nombre Tengo que cambiarle el logo Está con el logo viejo del canal Y demás Pero los invito Y también los invito al Discord Que somos muchísimas noches Cuando salieron de presiones Estaban todos ahí Meta Hay una nueva operación Chicos Estaban pasando Me copó bastante Como se contactó la comunidad ahí Obviamente Si ponemos private quest El sistema de ranked Está cerrado Porque se podrían Elobustear Estamos acá Estamos en ranked Bueno ¿Se acuerdan que anoche Hablábamos de un cambio Muy grande dentro de Dust2? Bueno Este es el cambio grande ¿Se acuerdan que antes de aquí Podíamos piquear para la zona de medio Y podíamos contar Cuántos CT pasaban O los CT tenían que tirar un humo Para poder pasar Sin que nosotros los veamos O les sutimos la puerta Y saquemos vida Etcétera, etcétera Bueno Este como les decía yo anoche Para mí es un cambio tan chiquito Pero a la vez tan grande Porque es un cambio chiquito Porque es una pared de mierda Pero a la vez tan grande Porque va a arruinar Como les decía Muchísimo la escena competitiva No arruinar Pero si va a tener que modificar Muchísimas estrategias Y a nosotros Los petardos que jugamos M o GC, etcétera, etcétera Nos va a modificar muchísimo Al menos el early game Porque si tenemos en cuenta Que ahora Como yo les decía Quizás desde aquí Parándonos ahí abajo No nos va a mover Pero si nos vemos gente ¿Pero saben cuál es el problema? Suponete que tengas un buen respawn Y seas la WP del equipo ¿De aquí que va a hacer esto? Ya ese delay Que tenemos de pérdida de tiempo Probablemente le dé El suficiente tiempo A un CT Para pasar para B Sin que lo veamos Y no lo tenemos en cuenta O simplemente Para que nos gane el CT Así que ahora Va a que plantearse muchísimo Si nos vemos desde aquí Pero como les digo Para los CT Es súper fácil Porque tienen que clavar Un solo pixel ahora Y es ahí abajo Porque tampoco Nos deja bustear Ni nada En estas cajas Porque la pared Llega hasta acá Como pueden ver Si tendríamos un bot No podemos pear Pero quedamos ahí arriba Expuestos igualmente Y no es plan tampoco La verdad Y ya por último Me estuve jugando una partida Con mis compañeros En los cuales Ahí Bueno Probamos un MM Y estuvimos probando Todo el tema De dropear granadas Y si se puede dropear granadas En MM Eso es algo muy God Lo estuvimos probando Ahora les dejaré un pequeño clip Y también estuvimos viendo El tema de los escudos Que también les dejaré un clip De dropear mi utilidades Dropeame una Deto y una molo Ahí está Thank you Thank you Vamos No creo que no Estaría a winarlo ya Amigos Amigos medio pelotudos Quería dropear chaleco También Entiéndalo Boludo De nuevo Este es Juan Carlos Mirá Ah mirá Está el escudo También si se fija En arma pesada Pero no lo podemos comprar No sé para qué modo es Creo que para Adventure Zone Y para Lo que estoy seguro Porque lo dice la misma Uday Para Jugar con rehenes Y bueno gente Déjenme en la cajita de comentario Qué les parece todo esto Y déjenme en la cajita de comentario Qué más les gustaría saber Sobre La nueva operación Como les digo yo Entre mañana y pasado Trataré de comprarla Antes que me agarre el fin de semana Así ya la podemos ir disfrutando Entre todo Y tampoco quiero que se mataran Las semanas Así que recuerden suscribirse Dejar like Que mucha gente que mira mis videos No está suscrita Y como siempre les digo Nos vemos en un próximo video Brother Bye bye